La Alpargata Liviana y económica Compañera inseparable del gaucho y la pisada de los bailes populares La Alpargata es parte del folclore nacional En 1880 el inmigrante vasco Juan Echegaray y el escocés Robert Faser se asociaron para crear un calzado de lona de gran duración y de muy bajo costo El secreto del invento descansaba en una suela de fibra de yute trenzada y una tela de lona que, gracias a un elástico, se adaptaba al pie de cualquier caminante Al ver terminado el primer modelo, los empresarios le descubrieron el parecido a unas galletas de campo llamadas alpargatas El nombre calzó a la perfección Para 1885 la venta crecía a pasos agigantados La Alpargata se hacía cada vez más popular Con el éxito del producto, los empresarios formaron la Sociedad Anónima Fábrica Argentina de Alpargatas Con el paso del tiempo, las alpargatas dejaron de ser solamente para el campesino y la clase obrera Grandes de la moda, como Yves Saint Laurent, crearon modelos que fueron furor en todo el mundo Hoy las alpargatas vienen en diferentes modelos, formas y colores Para todos los gustos y para todos los pies Símbolo del campo y la ciudad Indispensables para el trabajo y cómodas para el paseo Ideales para el picnic en la plaza o el viaje a la playa La alpargata, una pieza importante de la industria nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!